Una mujer con una chaqueta de cuero roja Y una falda de cuero negra camina por la calle Junto a alguien disfrazado de la rana Kermit El mundo se detiene cuando ellos se ven Ella tiene un fuego en sus ojos y una sonza que enloquece mi corazón Él es el complemento perfecto a su estilo Juntos son una explosión de magia y diversión Piel de fuego, corazón rebelde No hay límites para su amor prohibido Caminan juntos desafiando la realidad Vive su propia historia Bailando en la ciudad Piel de fuego, corazón rebelde